Un campeón del mundo cambia de equipo. El delantero argentino Julián Álvarez es nuevo futbolista del Atlético de Madrid tras firmar un contrato por las próximas seis temporadas. El club español no informó del precio del fichaje del jugador de 24 años procedente del Manchester City, pero la prensa deportiva española lo sitúa en torno a los 90 millones de euros. Álvarez le costó al club inglés 16 millones cuando lo fichó procedente de River Plate y desde entonces su ascenso fue meteórico. Ganó con Argentina el Mundial y la Copa América y con el City dos ligas inglesas y una liga de campeones. Sin embargo, el noruego Erling Haaland era el delantero titular indiscutible del entrenador Pep Guardiola, lo que habría contribuido a la salida del argentino. Ahora Álvarez será dirigido por su compatriota Diego Simeone. Y su fichaje da brillo a una liga española que acusa todavía las pérdidas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y que esta temporada contará con la llegada estelar al Real Madrid del francés Kylian Mbappé.